Amigos de Viva Básquet, un gusto saludarlos. Hoy vamos a robarle unos minutos a Jair Olano, que es el presidente de la Liga AVE, el que se encarga de manejar todo el básquetbol universitario en sus diferentes divisiones. Gente de básquetbol de muchos años, por supuesto, tiene toda esa experiencia. Jair, y bueno, pues te agradecemos estos minutos para Viva Básquet, porque hace unos días, hace apenas un par de días, celebraron su congreso después de una temporada muy importante para ustedes, lo que marcó el regreso ya del básquetbol universitario a las duelas de nuestro país, la celebración de los dos torneos de los ocho grandes, tanto con el CETIS como en el SEU. Y bueno, pues la verdad es que fueron cosas muy exitosas y lo que viene es todavía más prometedor para ustedes. Jair, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muchas gracias. Te agradezco mucho a tus órdenes. Oye, pues sí, platícanos justamente esto, ¿no? Primero, si quieres, empezamos con lo que pasó allá en Monterrey, precisamente, lo que pasó en Monterrey, lo que pasó allí en Tijuana, con esta celebración de los ocho grandes, donde volvimos a ver un muy buen nivel de básquetbol, lo que ya se extrañaba, ¿no? Ya lo extrañaban seguramente también ustedes en la Liga AVE, el volver a enfrentar a las mejores universidades, ese ambiente de los ocho grandes. Platícanos cómo lo vivieron. Sí, claro que sí. Mira, pues obviamente estamos muy contentos de haber ya regresado. Te platico que, pues bueno, en enero, en enero estábamos preocupados, estábamos muy tomando las decisiones correctas para poder regresar a la Liga, ¿no? Regresar la AVE y regresar a las canchas, ¿no? Gracias a Dios se tomó la decisión. Creo que ahorita volteamos para atrás y estamos muy contentos, satisfechos. Tomamos el riesgo y creo que valió mucho la pena. Y bueno, pues obviamente se programó, se planeó, se realizaron infinidad de reuniones con todas las instituciones, con el Comité de Salud, con el Comité de Técnico, con el Comité de, de, de todo lo relacionado a la programación y planeación con el, también con el sector de arbitraje. Y pues bueno, se llevó a cabo todo el torneo, tanto Primera y Segunda División. Y bueno, pues llegó obviamente la etapa final, el cual, pues también en Segunda División llevamos a cabo los campeonatos nacionales. El campeonato nacional de femenil se llevó en la UVM en los más verdes con un éxito rotundo. Realmente los equipos que llegaron, dos equipos muy, muy, muy fuertes, muy agresivos. Y bueno, pues obviamente el nivel fue estupendo. Y obviamente el Segunda, también de varonil, fue en la Universidad de Nahuac, también con un excelente nivel. Y bueno, obviamente tuvimos ya nuestros dos ascensos, los dos equipos, tanto varonil y femenil, que ascendieron en la rama femenil, asciende la Universidad Modelo y el Tecno Monterrey Campus Guadalajara. Y en la rama varonil asciende la Universidad Madero y el CETIS Mexicali, ¿no? Entonces, pues bueno, ya esas cuatro instituciones ya las tenemos contempladas, de hecho ya están programadas y ya asistieron a la reunión para la Primera División. Y obviamente después nos fuimos inmediatamente a CETIS Tijuana, donde se realizó los ocho grandes femenil, el cual, pues de verdad, un excelente nivel, una excelente estrategia de los entrenadores, una gran organización por parte del CETIS Tijuana, como siempre hace dos mil dieciocho fue ahí los ocho grandes, y fue un excelente espectáculo. Y bueno, gracias a Dios en el femenil, pues bueno, la final fue muy reñida entre regiomontanos, ¿no? Entre Tigres y Monterrey. Y bueno, pues al final, al final se decidió un excelente nivel de niñas. De verdad, yo lo comentaba que, bueno, toda mi trayectoria ha sido como un coach o un entrenador de varonil. Y pues clásico de que termina el juego y te vas, ¿no? Entonces, ahora que he vivido esta trayectoria o estos juegos femeniles, de verdad me quedo sorprendido del excelente nivel que hay en la rama femenil, de estrategia, de intensidad, de técnica, de rompimientos, de mil cosas, ¿no? La verdad estoy muy contento y creo que, obviamente, el público, la gente, pues disfrutó de estar viendo estas finales, ¿no? Y bueno, al final también ya nos fuimos a Monterrey, al CEU. Obviamente, la decisión de que fuera al CEU, pues bueno, fue de todos los participantes que se organizaron. Obviamente, Héctor Santos, del CEU, junto con el rector, pues nos propusieron el ser cede allá de los ocho grandes. Y con mucho gusto la decisión fue unánime casi casi de todas las instituciones para participar allá. Y bueno, obviamente fue una alegría ver nuevamente estos ocho grandes de un excelente nivel, ¿no? Ocho equipos de verdad extraordinarios, ¿no? O sea, realmente los que perdieron en la primera ronda de cuartos de final, como UP Guadalajara, la Interamericana, que por poco le gana a la sede, que era el CEU, el TEC de Monterrey Hidalgo, la UP de Ciudad de México, fueron en los cuartos de finales un gran nivel, un excelente nivel. Y bueno, pues obviamente los cuatro que llegaron a las semifinales, que fue UPAEP, TEC de Monterrey Guadalajara, el CEU y el TEC de Monterrey Campus Monterrey, con un excelente nivel, de verdad, pues nosotros estábamos ahí con una gran, pues no sabíamos qué iba a ganar, ¿no? Realmente mostraron un excelente nivel y pues pensábamos que algunos ganaban uno, algunos ganaban otro, porque al final se decidió, ¿no? Fue casi casi al final. Y bueno, pues ya la final de entre regios nuevamente, ¿no? El CEU de Monterrey contra el TEC de Monterrey. Creo que entre ellos se conocen perfectamente bien, juegan pues varias veces, varias ocasiones, juegan en diferentes torneos eliminatorios. Y bueno, pues fue hasta el tercero, cuarto, cuarto, que se empezó a despegar el TEC de Monterrey Campus Monterrey. Y pues bueno, el CEU ya no pudo al final, pero realmente fue un gran partido, un gran nivel, estrategia, coraje, intensidad, rapidez. Yo veía el nivel de los jugadores con un talento impresionante, realmente con, o sea, todos los comentarios de grandes coaches que se dieron la tarea de asistir, pues nos comentaban y nos decían, oye, sabes que esto está impresionante, ¿no? Yo no sé si coincidió de que ya venían de la pandemia con una intensidad y unas ganas y unos deseos, o realmente dos años que dejamos de ver básquetbol, que dijimos, híjole, o sea, pero un real nivel, muy bueno, muy bueno, mi estimado. Sí, 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 la verdad es que sí, fue bastante interesante verlo. Y digo, para el caso de Monterrey, pues muy emotivo, ¿no? Por lo que significó el volver a ganar y pues en memoria de uno de los que fueron pilares del básquetbol universitario, como fue el coach Nacho Moreno, que seguramente para ellos fue pues dedicarle ese título, sin duda alguna. Y bueno, pues ya dejaron pues la mesa puesta para lo que va a ser la próxima temporada, porque ya según nos enterábamos, ya tienen planeado pues otra vez las sedes, que va a ser en este caso UPAEP, si no me equivoco, es para las dos, UPAEP, para hombres y mujeres. Sí, 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 es correcto, Alejandro, ya estuvimos nuestra reunión, nuestro consejo, como tú muy bien lo dices, tuvimos la reunión la semana pasada, bueno, esta semana que pasó, en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, hicimos nuestro congreso de dos días, y bueno, pues estuvimos analizando todos los detalles, y bueno, pues ya quedó, ya quedó. Obviamente la UPAEP es sede de los ocho grandes del 2023, y en diciembre se elige la sede de los dos campeonatos nacionales, tanto varonil y femenil, de segunda división. Así es la mecánica, pero bueno, ya los ocho grandes estamos al 100%, ya en la organización, iniciando la organización, porque además, Alejandro, te cuento que este año, que empieza este ciclo, cumplimos 10 años, es nuestro décimo aniversario de la fundación de AVE. Hace 10 años, el 12 de octubre del 2012, nos reunimos varios personajes del deporte estudiantil, el cual, pues coincidimos en muchas ideas, y bueno, se armó y se planeó, y se fundó esta organización de AVE, siendo como objetivo principal, ser la mejor liga del país, la mejor y la única en un principio, o sea, así se empezó a trabajar, que fuera la única liga estudiantil del país. Exacto. Si no mal recuerdo, en CEU, en algunas instalaciones de la UNAM, fue la reunión, ¿no? Sí, 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 fueron varias reuniones. La que te comento fue en el Hotel Fiesta Inn de Aeropuerto, después fueron varias reuniones aquí en la ENED, de Escuela Nacional de Entrenadores, luego en la UNAM también, fueron varias, y bueno, gracias a Dios, se constituyó esta asociación, y estamos muy contentos, muy contentos de presidirla, y obviamente de tener esa responsabilidad para poder apoyar, y bueno, pues ayudar en el mejor básquetbol. Oye, Yair, entonces ya para la próxima temporada, dentro de sus acuerdos que tienen, es la temporada ya completa, es decir, arrancar con el próximo semestre, tanto en División 1 como en División 2, y entonces ya después, el final, los ocho grandes, pero son algunas de las novedades que tendrán, ¿qué otras novedades tendrán la próxima temporada? Como dices, algo muy especial, sus 10 años, pero algunas particularidades que tengan planeadas bien la AVE para la próxima campaña. Sí, mira, ya se acordó como año tras año se había hecho, realmente la pandemia sí vino a pararnos un poco, pero bueno, gracias a Dios, en enero, como te comentaba, se hizo y se lanzó una reactivación de un semestre o de una temporada típica, pero bueno, ya eso, gracias a Dios, nos sirvió, y creo que estamos muy convencidos, y gracias a Dios todo salió bien para poder continuar, ¿no? Entonces, el acuerdo que se hizo ahora ya en la Asamblea es empezar, empezamos el 23 de septiembre, es el inicio de la temporada, tanto la primera jornada para la Liga AVE, iniciamos el 23 de septiembre, va a ser un round robin en todo lo que es primera división, como lo veníamos haciendo anteriormente, son visitas recíprocas, se va a hacer en parejas, y obviamente en segunda división, pues es por zonas, ¿no? Y bueno, algo nuevo que estamos ahorita constituyendo, obviamente planeando, es que vamos a trabajar en unas copas que les vamos a llamar de pretemporada, ¿no? Vamos a, convocamos y obviamente ya doy, hay dos sedes ahorita, que es la Universidad Interamericana y el Técnico Interacampus Toluca, donde vamos a planear dos jornadas de pretemporada, donde están organizadas y asesoradas, y obviamente por AVE, obviamente con las instituciones que va a ser como local, pero bueno, vamos a tratar de poner el sello de AVE para que las mismas instituciones ya empiecen 15 días antes de pretemporada a jugar, y bueno, pues analizar y probar y probar a sus jugadores y estrategia y mil cosas, pero sí, eso vamos a tratar de implementarlo para que ya se quede, que cada inicio de temporada, pues bueno, tengamos una pretemporada de juegos, tanto de primera y segunda división. Oye, Jair, en cuanto a los equipos, universidades, a lo largo de este tiempo que te ha tocado estar al frente de estos 10 años que van a ser, ¿cómo va, no sé si hay algunas universidades que hayan querido ingresar, que se hayan querido unir a ustedes? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo recibe el básquetbol universitario a lo que está haciendo la AVE? No, pues nosotros felices, nosotros realmente somos una institución incluyente, obviamente, por ejemplo, ahorita estamos muy contentos de que hay dos instituciones que vuelven a estar con nosotros, que es la Universidad La Salle de México, la cual ya pidió su ingreso, obviamente el proceso es ingresar a segunda división, y ya de ahí, de segunda división, pues, hacer el eliminatoria de zona, y después el campeonato nacional para poder ascender, ¿no? Y también la otra universidad, la UVM Centro, la UVM, Universidad de Valle de México, Campus Centro, también solicitó su ingreso, y en sí, estas dos instituciones son las únicas que este año han ingresado, ¿no? En números, pues bueno, estamos cerca de 70 universidades de segunda división, tanto varonil y femenil, y de primera división, ahorita vamos a tener 16 equipos en el femenil y 17 equipos en el varonil. Perfecto, y se mantiene dos ascensos, dos descensos. No, en esta temporada, fíjate que esta temporada que viene, la 2022-2023, van a bajar dos y subir dos en femenil, y en varonil va a bajar uno y van a subir dos, para que el siguiente año otra vez acomodemos en pares y seamos 18, lo que siempre se ha planeado y programado. Obviamente esto no quiere decir que es un número ideal, ¿no? O sea, lo que queremos es ir analizando cada cinco años cuál es el número ideal, dependiendo los proyectos de las mismas instituciones, los programas de las mismas instituciones, y si los programas que vienen de segunda división vienen empujando muy fuerte, pues nosotros no tenemos ningún problema dentro del Consejo Rector de empezar a subir a 20, inclusive hasta 22 o más, no tenemos ningún problema, al contrario, lo que queremos es que primera división esté muy bien constituido, muy fuerte, buenos equipos, buenos programas, y en segunda también obviamente los equipos que estén, pues estén jugando de manera justa y de manera equitativa, ¿no? Y ahí seguramente te preguntaba el hecho de que seguramente como liga deben sentir mucho orgullo de ver a muchos jugadores hoy siendo parte ya de la estructura del básquetbol de nuestro país, ¿no? Comenzando pues con jugadores que están tanto en las ligas profesionales como también incluso en la selección mexicana y que han estado ya varios años ahí en la selección mexicana, el caso de Israel Gutiérrez, incluso Gabriel Girón que pasó por el CEU también, en fin, los Andrés y ahora, Jonathan Machado, o sea, ya son varios nombres que vamos, Víctor Álvarez también en algún momento, o sea, son nombres que vamos agregando y que cada vez la Liga B pues está siendo semillero, ¿no? A lo mejor no como quisiéramos en el básquetbol de México, pero pues están ganando un nombre, ¿no? Sí, así es Alejandro, la verdad estamos muy contentos, obviamente el nivel de básquetbol estudiantil, cada día es mejor y cada día también están volteando más los equipos profesionales a vernos, ¿no? Inclusive esta ocasión, pues todavía estábamos en las finales y ya se estaban promocionando y se estaban publicando ciertas contrataciones ya con los equipos profesionales. La verdad de esto a mí me da mucho gusto, pero me gustaría obviamente tener una mejor estrategia tanto de los equipos profesionales, en el sentido de poder apoyar un poco más al deporte estudiantil, tener una conexión más fuerte, una conexión donde les demos más oportunidad a los muchachos de AVE, pero sin embargo, como tú lo mencionas muy bien, ha habido ya muchos jugadores que sin embargo con esa situación de la liga profesional, ellos se han posicionado, han estado ya muy bien obviamente en varios equipos profesionales y sí, inclusive hasta la selección nacional están llegando estos jugadores que creo que pueden tener y pueden dar todo con nuestro país, ¿no? Y creo que lo están haciendo bastante bien y bueno, pues la base es el deporte estudiantil desde mi punto de vista, ¿no? Oye, Yair, justamente por eso que tocabas es algo importante, ¿no? Ustedes como liga, cómo tratar de blindarse, porque obviamente voltean a ver el talento que están haciendo ustedes, el trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? O sea, como liga y como las instituciones, las universidades, que son los que están finalmente desarrollando a los jugadores, apostándole y de repente, pues sí, es muy fácil que les... El canto de las sirenas para muchos de los jóvenes como liga tratan un poco de, seguramente por ahí va el camino, ¿no? De tratar un poco de blindar, de tener un poco más de... No candados, porque no puedes obviamente cerrarles las posibilidades a los chavos, pero sí a lo mejor un poco más de un camino más... O directrices más marcadas, ¿no? Para esta relación entre el profesional y el colegial, ¿no? Sí, correcto, Alejandro. Realmente nosotros hemos estado trabajando día con día, obviamente en nuestras reuniones del Consejo Técnico, también trabajamos en cuestiones de reglamento, en cuestiones de cómo proteger a las instituciones, porque obviamente las instituciones son las que están asociadas con nosotros, y obviamente los chavos son libres de poder jugar y poder firmar y poder irse a profesional, pero bueno, lo que tratamos de hacer es mostrarles un buen semblante, ¿qué quiero decir? Un buen ambiente, un buen proyecto de vida, un buen proyecto de estudios, un buen proyecto de nivel deportivo, ¿no? Que sea en conjunto, ¿no? Que sepan que es una liga estudiantil competitiva de básquetbol, la cual es básica, es importante, que tienen que pasar por ella, ¿no? O sea, no pueden saltarse la liga estudiantil, ¿no? Digo, la NBA, bueno, tendremos algunos ejemplos, pero son mínimos, ¿no? De los que se salta la universidad, desde la prepa, pocos son los que saltan. Y aquí también, ¿no? O sea, creo que es importante que vivan el sector estudiantil, que vivan el deporte estudiantil, y obviamente eso lo tenemos, pues un poco reglamentado, pero no amarrado, ¿no? O sea, realmente en el fondo, los chavos y las instituciones profesionales pues tienen la libertad de poderse llevar a los chavos cuando ellos quieran, ¿no? Y obviamente, pues, lo que no podemos competir contra ellos es contra el presupuesto, ¿no? Y el apoyo y que los chavos les salgan los ojos, ¿no? A cambio de una situación económica, nosotros les ofrecemos una situación académica, ¿no? Una profesión, el que salgan graduados y puedan tener una carrera para un futuro más proveniente, ¿no? Perfecto, Yair, pues, te decía que, pues, gracias por esta plática, obviamente, para tener un panorama de lo que fue esta temporada que terminó hace unas semanas con el Ocho Grandes allá en Monterrey, el Baronil, y bueno, pues lo que viene, una temporada sin duda ilusionante, obviamente, por lo que significa, por sus 10 años de la Liga AVE y, pues, mucho éxito, Yair, estamos pendientes, obviamente, de lo que pasa con estos jóvenes, tratando de apoyarlos desde nuestra trinchera y, bueno, pues, mucho éxito, Yair, un gusto platicar contigo. Decíamos, gente de básquetbol de hace muchos años debe estar contento también porque la UP ya estuvo en los Ocho Grandes, que también es importante ver a la UP, un equipo de la Ciudad de México, estar entre los Ocho Grandes también, que es importante, ¿no? Así es, Alejandro, de verdad, te agradezco mucho. Estamos a tus órdenes, lo que se te ofrezca, con mucho gusto. Si podemos, ahí con Antonio Ramírez, pues, bueno, estar trabajando para que podamos este año un poquito, pues, promocionar, apoyar y lo que se te ofrezca, con mucho gusto, ¿no? Y sobre la UP, pues, bueno, pues, la verdad, tú sabes, la historia de la UP ha sido mi equipo de muchos años, fui Head Coach y, gracias a Dios, con unos excelentes resultados. Ahorita hemos estado trabajando, estamos delegando y, bueno, pues, hemos estado un poco lejos de esta situación y, bueno, pues, dando la oportunidad a nuevas generaciones para que puedan tener sus resultados propios y, obviamente, pues, trabajar con sus ideas y con su filosofía, ¿no? Perfecto, Jair. Pues, muchas gracias por estos minutos, Jair Olano, que es el presidente de la Liga AVE. Y, bueno, Jair, pues, muchas gracias, mucho éxito y estaremos pendientes de esta temporada tan importante para la Liga AVE y para el básquetbol universitario de nuestro país. Muchas gracias, Jair. Te agradezco mucho, Alex. A tus órdenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.